Esto es el Retro Track Hey hola que tal banda de Track 9 mi nombre es Jorge Reyes Seguimos con el Retro Track esta vez para presentarles a Bon Jovi Bon Jovi es una banda norteamericana de rock formada en Nueva Jersey en 1984 por John Francis Bon Jovi Esta banda alcanzó gran éxito y fama mundial en la década de los 80 y parte de los 90 Durante los últimos años ha seguido manteniendo cierto tirón comercial Gracias a temas pegadizos como It's My Life, Have a Nice Day o We Weren't Born to Follow Bon Jovi saltó al estrellato en 1986 gracias a su exitoso álbum Disco que llevó a ser más vendido en el año 1987 en Estados Unidos Y del que sobresale su éxito Living Upride Que ha sido designada la mejor canción de los años 80 por la cadena norteamericana BH1 Esta banda ha participado en varios eventos importantes como el Monster of Rock Ediciones de 1985 y 1987 El Rock in Rio, el IA o el Light Hair Además de ser uno de los pocos grupos que ha tenido la oportunidad de tocar En el Central Park y el Madison Square Garden de Nueva York En el 2007 tuvo el privilegio de inaugurar el Estadio O2 Arena de Londres Actualmente la banda cuenta con 25 años de trayectoria Y más de 120 millones de álbumes vendidos en todo el mundo Teniendo como resultado 11 discos de oro y 33 de platino Continuamos con la banda de rock Más importante de fines de la década de los 70 y comienzos de los 80 Su estilo musical estuvo marcado por influencias del rock, el reggae y el jazz The Police se formó en el año 1977 en Londres Tocaron oficialmente hasta 1986 El trío además del cantante y bajista Stink Estaba compuesto por el baterista Stuart Cobland Y el guitarrista de origen francés Harry Padovani Quien pronto sería sustituido por el experimentado Andy Somers El último concierto oficial de The Police en su etapa original fue el 4 de marzo de 1984 en Australia En la última fecha de la gira del disco Las tensiones y egos entre los distintos componentes Provocaron la disolución del trío Lo llamativo fue que nunca emitieron un comunicado sobre la disolución Stink inició una carrera en solitario en 1985 Llena de triunfos comerciales en donde había lugar para el pop con influencia de jazz La formación habitual del grupo incluyó a Stink, voz y bajo Andy Somers en guitarra y coros Y Stuart Cobland, batería y coros La banda ha vendido más de 60 millones de copias por el mundo The Police fue el conjunto británico más exitoso de los 80's Gracias a su impetuoso pop rock, New Way Enriquecido por algunas dosis de reggae y su talento instrumental Esto fue más del Retro Track